Vamos a ir con las runas de Maestro Yi Precision, Conquistador, Triunfo, Leyenda, Prestreza Y Golpe de Gracia Y en Brujería, Celeridei, Se Avecina, Tormenta Y evidentemente pues ya Flash y Smite Y pues nada, vamos a ver que tal chicos Es arte guapo que pasa gente A ver aquí estamos con Maestro Yi Vamos a ver que tal chicos Las runas de la descripción en un link como siempre Aquí está Yings riéndose Y pues nada, vamos a ver que tal Estoy jugando con suscriptores, vale El único con el que estoy hablando es con Anakin Lo demás tiene el micro un poco jodido Y bueno, vamos a ver que tal Sin más Hola Mazo Yi, en serio Es que esta skin encima es de la hostia Me encanta Nos hacemos el red, de ahí los lobos Y de ahí el loot Está pensando en robarle jungla a este Pero va, mejor, no la prefiero Prefiero no cagarla, vale Y ya sabéis chicos Que agradezco muchísimo Los likes y los comentarios, vale Los agradezco muchísimo Así que no olvidéis si os gusta y eso No olvidéis el like Hacer la Q justo después de dar el básico, vale Para ganar algo de tiempo, ¿no? Es una tontería, pero Algo de tiempo ganas No sé si la top Estoy jodido Uy, sniper Estas quedé ahí farmeando Cuando se estaba dando pa'l pelo Ahí las cago un poco Sí Buah, si no se queda nada basura acá Nada, yo no sé por qué me metió la hora Te quería vengar, tío Quería darle unas cuantas hostias, tío Vamos a ver Ah, no le vi Es que joder, no aguanta ni nada No le manches, qué asco Bueno, en serio no muere No Joder, macho Creí que moría con eso, tío A ver No tiene maná Diana Eso, eso es malo Hostia Está aquí el otro Sí, mira No tiene mucha vida Vamos a hacer una cosa Sí No tiene maná Diana Así que me la subo un poquillo La verdad Vamos a por ella No tiene maná Seguimos, eh Bueno Me ha echado el puf ¿En serio me ha echado el prender? Joder Qué bestia, ¿no? Ah, pringo Buena Ah, bueno, no jodas ¿Qué pasa? Nada, ha sido muy buena Ya lo verás Ya lo verás en el En el replicándolo Sí Que ya Espero que lo veas Si le des like Hombre Si no, te reporto Mira, te preocupes Si me dices que no Dejamos un pollito, ¿vale? Para joderle un poco la jungla Y ahí este ward lo puse Porque como iba por Diana Digo, no vaya a ser que Siendo Rek'Sai Me salte de aquí a aquí Y entonces sí Sí que me joden Así que Pero bueno La cosa va bien Vamos bien Quedamos un ping En bot están un poco jodidos Estoy jodidos en bot, ¿no? Sí, sí Es que antes nos ha salido muy mal el trade No, 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 Jinx Quédate Quédate Es que bueno La escuta me voy aguantando Tú tranqui Ahora Ahora cuando Jinx se pone ahí Potecilla En cuanto pille el primer item Dejaba flipad luego Además Quedáis que no Con la runa del conquistador Es que se nota que flipas Sí Bueno Haz un daño luego Flipante Bien eso No sé Sí, pero no sé Yo ahora fui Joder ¿Qué? Vale, un momento Macho, espera Un momento, ¿vale? Luego me las enseñas, tío Tiene el replay Que se ha comprado una zapatilla Mi sobrino Voy, ¿eh? Cuidado, vaso, Raka Mara mío Vale, perfecto No, no, tú vete, tú vete, tío Si era solo para robarle al bicho de Rhea Y se lo he robado, así que Perfecto No, no pelin, no pelin Que está Diana ahí, también Ya, ya, ya No, no, ese que está en todo crazy Va por aquí, Rek'Sai Ok Ah, no, ya no Ayani Ah, vale, no tenía flash Claro, lo he gastado antes Que no puedo, tú, espérate Luego salgo, tú tranqui Sí que van a estar aquí toda la tarde Por eso mismo Si no me las enseñarán Me las enseña dentro de media hora Pero sí que entiendo que esté ahí Nerviosinho, en plan Se las quiero enseñar Podemos ir a por este, ¿eh? Venga, va, vamos Ahí, ahí, buena Vale, perfecto Ahora pulseamos Uh, tengo ulti Bueno, bien, bien Ah, me quedo atrás No Cuidado No, no, no Vete, vete, vete No, está muerta Uy, esa W Esa W la he visto, ¿eh? Uy, uy, uy Hostia, Diana está casi muerta Ah, sí Estaría bien pillarla Aunque su re Es que ahora salta a puse Ah, no Es que me he equivocado Pensaba que tenía el Ignite Y como lo he cambiado antes Tengo flash, así que Yo no sé qué Ah, claro Estoy intentando matar a Ani No, tenía el Tendrator Hostia, este no tiene vida Ya está aquí La body no sé dónde está No me gustaría gastar el flash Pero Oh, ves Eh, Rek'Sai Esa D, ¿verdad? Sí, claro Y nos costó un punto No puede echar Vale, no he gastado la Q Por si acaso Digo, pues si hace flash O salta O algo de eso Voy a volverle A robar esto Otra vez ¿Por qué no? Garen SS, ¿eh? Puede venir aquí a joderme ¿Ves? Deje, estaba clarísimo, tío Vale, perfecto Vale, Rane no es, ¿eh? No es flash No es serio Vale, perfecto Le roba los pollos Así que Yo happy Nos van a tirar la torre Que tiene demasiado Q Ya, ya, no pasa nada Ahí está Debilitar a todos los pollitos Y ya cuando tengáis la Q Lo hacéis Y matáis a todos a la vez Que seguramente Venga Rek'Sai A por mi red O no No lo sé Pero vamos ¿En serio? Prefiero hacerlo por si acaso No, no podemos Así no es más experiencia Nada, nada Ahí no podéis hacer mucho Y yo tampoco No te, no te reyes Ya tengo R, ¿eh? Puedo Ya, pero es que Yo no tengo R Por eso mismo Si no se habría bajado antes A lo mejor Pero tampoco tenía mucha vida No, no, no peléis No peléis No peléis Ahí no Ahí da igual, tíos Vale, tengo dos mil y pico Voy a base y vuelvo ¿Vale? No, no peléis ahí Solo de gente Aunque se irían a base ellos Me imagino Si, ya llevan bastante No, tenemos aquí a Rek'Sai, ¿eh? Si, yo estoy yendo, tranqui Estoy yendo, lo que tarde Bueno, o también puedo Yo estoy yendo, lo que tarde Ah, mira Se han quedado nada A ver Bueno Vamos a ver Huy, esa doble Huy, esa doble Ay, qué rico Ese que rico me ha dado mal rollo Bueno, doble Tenía una ulti de Rek'Sai Joder, macho Bueno, no jodas Ay, Dios No sé si esto o esto, ¿eh? Es que corro un poquito más Ah, vale Vale, vale Me voy a pillar la lente Me voy a pillar la lente Fíjate Buish Le llego a robar Y ahora ha sido Ah, va por él Ah, no llego No llego Vale, no va a pasar Cuidado de Jinx Que está por aquí Quien robar 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 Si queréis voy y diveo Y diveamos Que tengo R Os queda Ani tenía flash No sé por qué no las tuneo ¿Vamos? Si queréis Ah, tanqueas tú Quienes tunear, coño Gracias Tú, tú Lo habéis pillado Tío, se me ha bloqueado ahí el LOL Se me ha quedado pillado Sí, a mí también Ah, vale No soy el único Vale, vale No, no Pues esto me lleva pasando ya tres días, ¿eh? Y no es coño Sí, madre mía Sí Derrito Sí, derrito ¿Dónde están? Rotan No, no, Rotan Si quieres No tengo flash, pero Mierda, digo Antes de que haga el salto Pero no Se le ha ido justo la visión No, tipo Eh, ¿qué hace aquí Soraka? ¿Qué hace Soraka? Va, estoy yendo Esto tenía más sentido Claro, claro Se han hecho un baite ahí de la hostia Yo estoy yendo, ¿eh? Vale Vamos, vamos A por esto Joder El salto o el flag Madre mía Si no es uno es otro ¿En serio, tío? ¿Se ha escapado? Que asco, tío No tengo nada ahí Ahí no tenía nada Lo han hecho bien Lo han hecho bien Me ha tenido suerte Justo he hecho el salto Cuando he hecho yo la Q Y no me ha funcionado, tío Putada, pero bueno Es lo que hay Un saludo, Joaco Un saludo, Cruz Bueno, no pasa nada Esta partida está gana Sí Ve otra vez a bot Que ya me he picado con ellos Me he picado Además, ahora Tristana No tiene ni flash ni ulti Soraka más de lo mismo Así que Vamos, temote Hay que aprovecharse de esto Tengo flash, eh Sí, yo tiro ya la ulti Padre antes Vale, bueno Vale, ya está Joder, me He tirado la ulti Pana entonces Mira que odio esto A ver ¿Le das? A ver Creo que me lleva ayuda, ¿no? Vale, perfecto Vamos a por él, ¿no? Sí A ver Sin visión La midline está desaparecida, eh Es jugársela No, está ahí Vale, no, están ahí Sí, sí Midcam No, si estáis tan pusiados Es que normal No, no, vosotros iros No sé por qué Me seguís Yo vengo a hacer Counterjungle Joder, maldito allí Cómo revienta En serie Es que es la hostia Un saludo a Alex Un saludo a Faser Cuidado, cuidado Sí, sí Ya lo he visto yo también A ver Uf, eh Voy Tío, me hacía ilusión Romperlo, joder Ah Quería tirar Justo la ulti Oh, qué buena Madre mía Los daños Los daños ¿Pero qué es eso? B1 a leve puesto Bueno, no me la he entendido Sí, vamos a tirar ya la torre Sí Sí, vamos a por ahí No sé qué coño hace Entrar por ahí Entrar por ahí No sé qué Ya Jugárselo Si queréis Yo la voy a intentar Pero Vale Vale, una más No Vale, buena, buena, buena Hostia, hostia No, no No, tío Lo que es esto Qué mierda, tío No lo vi No lo vi Cabrán Ay, qué mierda, tío Puta, dote Va bueno Vale, vale, bien Ya está, ha estado gracioso Oye, no, no Jinx, quédate Vamos a tirar tu reta Vale, no, no Perdón Con este aquí ya no Salud Salud, Mecha Bestia Salud, Lautaro Besito, Meli Uh, vete Ani ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, yo no lo he visto Tranquila, Ani Que no lo he visto Me ha quedado brava Eh, no me puedo quedar yo, eh Voy a esperar para la Gilson Buah Ahora ya con la Gilson Ya verás, ya verás Muchas gracias, ¿no? Jinx, ya tengo el primer objeto Vale ¿Es ahí de AFK? Ra, vale Tenía lag Se le ha quedado pillado o algo Pero mira, se acaba de ir AFK Sí, sí Porque ha sido eso súper raro Se ha quedado ahí AFK Pegándole básicos a los minions Mientras a los otros le matan Sí, súper raro Gracias por la suplición Pod carry Es que, madre mía Madre mía Allí, ahora mismo Hostia, chaval Uy O sea, es que Como llevo la runa de conquistador Junto con la Guincho Y eso Tiene que ser bestial Alguien tiene que Ahora voy, ahora voy Ahora voy, tranqui Se lo hacemos, ¿eh? No Le pillan Yo estoy yendo, estoy yendo Desde mid, ¿eh? Ya está No, se lo ha quedado No entramos, no entramos No, 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 coño No, me matan a mí Voy a ahorrarme la Q para ahora Uy, creí que me iba a entrar a Rex Ahí veo que no Pues nada, chico ¡No, el silencio! Joder, el puto silencio, tío Madre mía, la triple Maldito silencio, tío Casi me matan por eso, ¿eh? No me esperaba el silencio, tío Hostia, ves Digo, ¿dónde está Tristana? Y me sale Garen Coño ¡Corre! ¡No! Vale Voy a curarse un poquito Vale, ahí he esperado usar la Q Justo al final Por si me hacía la ulti Vamos Joder, Tristana y Torre, ¿no? Yo voy a top, ¿vale? Ya que estoy aquí Vale, bueno Madre mía, el Jax Bueno, no, pero no Uy, no sé por qué me activo la E Para romper un War Un besito, Candy Un saludo, Enzo Tío, tío, el bodyblock Pero qué muralla china es esta, tío Malditos minions Malditos minions Lol No, no, vamos Pero mira, cómo revientas allí Cómo molas las que hay en el cine No jodas Creo que no te puede ir nadie Madre mía Sí, por poder venirme me viene todo, ¿no? Vale Me la doy Joder, porque no te he hecho caso, cabrón Que si no Ah, te jode este pie Ahora Acércate, acércate Vamos, que llego Lol, ¿cuánto me ha quitado? Madre mía 656 No creí que me quitase tanto, lo prometo, ¿eh? Si no, tiro de W Guau Yo creí que ahí no me he matado con la última Puta, tío Ahí la he hecho, ahí la he hecho No, ahora tengo el sable También Tristana ha hecho el salto y luego el flash Y pues eso Me encontraré junto con Garen, pero Ha estado bien, ha estado bien, oye Ha estado bien Se salió, Joaco Madre, ya te salude Se salió, Fabián Adiós, Jax Uff No, no muere, se van a hacer Barón El heraldo Heraldo, que diga Bueno, el barón sale en 14, así Bueno, yo estoy yendo Aguanta todo lo que puedas, Jinx Tú aguanta Hay un puto coming Vale, buena Margeal Voy, eh, voy Como hijo del puto silencio En serio, eh Vale, bien Así detenemos el heraldo Madre mía, pero qué haces Cuidado, eh Te desletean Vale, no Sí A la mierda, Flash Pringada Vamos a por mi Venga, tío Me hago un penta Me hago un penta Sí o sí Sí o sí Varón No, no, varón No, no podemos Pero Ni de coña ¿Has visto, tío? Los básicos que doy, macho Y la velocidad también Que gira Pa, 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 pa No me jodas, tío ¿Qué es esto? Le llegas a dar y entro, eh Sí No, ya no Hasta luego Oh, coño, mira a Tristana Voy, voy, voy Va a saltar esto Uf, perfecto Hola No, hija puta Toma, cae ese, loco ¿Y este? No, cuidado, cuidado, cuidado Uf, cuidado, eh, chicos Vale ¿Qué pasa? Crack, Garen Ahí está Cuidao, os vuelve a Garen Sí, os va Garen por detrás, eh Va, voy Tienes que estar por aquí Cuidao Llego Me he ido por si me hace la ulti Digo, ahí ya sí me mata Si antes me ha matado, ahora también Vale La crack Vale, eh Me he quedado yo la kill Porque digo, puta Jinx, tío Quiero mi penta Quiero mi penta Ya está Madre mía, Jinx, tío El Jinx, el G que diga Madre mía, tío Tiene que pagar ese truco dos mil y pico Eh No, eso sí nos va a Slupus Buah, no sé qué hacer En esta partida A ver Buah, sí, 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 lo sé La promesa de caballero Te la pongo a ti Bueno, sí, me parece bien Sí, ya que voy allí Y estoy muy fedeado Estaría bien Yo decía redención Pero no, mejor promesa Que sea solo para mí Que sea solo para mí Es que... Que se jode a mí Bueno, sí, la redención está bien Creo que no le voy a hacer Mi red, hijo puta No me gusta ese sin dientes Sí Este era el bleed ayer O el vacilón Para que... No, mira Ah, vale Espérate Que está la otra Madre... Madre y eso Esa es más rara Vale, buena Mátalo, mátalo Vámonos No, esto tiene que ser una broma Pero y lo que se cura Y asqueroso Es más y más asqueroso Yo creo que podemos Juan Barón, ¿eh? Me la voy a hacer Sí, pero nos va a tirar Todo bote No, mira La velocidad Es que, tío ¿Pero qué es esto? Puto Puto ¿Yin? Por favor Joder Sí, yo voy a bot Tranquilo Voy ahora a bot Vale, vale Y bueno Y ahora voy a tanquecillo Y ya Y ya está Nada, no pasa nada Estoy tranquilo Oye Rexay no ha tirado a mid Igual nos da tiempo de defender Llega a ni... No, no, no ha llegado No, no lo queda Mal reseteo de pasivo que tiene ese ¿Me ha ido a top? Hostia Pero cabrón, ¿eh? Que he ido yo a... Joder He ido yo a mid A bot el primero Digo, irán a top Voy a por maled Vamos a por malas Sí, voy a por el Tengo a... R en 15 Ah, maya de espinas Ya decía yo ¿Por qué coño Me jode tanto? Mete R Mete R Yo me acerco con la E No, no tengo R No Nada Cuidado Mira a Ani Yo... Vale, pues me quedo yo en mi Me siento Si nadie se queda Me quedo yo Es lo que hay Vale, yo sigo en top Por lo que ves Vale Tiro flash No Pero coño Si vas puto aquí Se ha caído quieto Gol Es una que ha poca vida Pero es jugarse Tan 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 Es algo ¿Eso le voy a ghost? Buah, tira, tira Te va a ir... No te va nadie Ya, por eso Pues nada Pues nada, seguir Tengo última más Ah... Te va... No... Creo que... Vale, ahora tengo que ir. Vale, ahí va, vale. Lo va a alguien, pero no sé quién es. ¿Por qué me ha tido el prender? ¿Vamos a hacernos dragón o no? Sí, aprovechala, aprovechala ahí. Pusea ahí. Total, tengo ulti además. Si veo que se acerca ya mucho, tengo esto también. Hola. Ah, nos hacemos dragón ya. Tío, ¿que me siguen aún? ¿En serio? Nacho, ¿no se cansan? Sí, sí, aprovechala, aprovechala. Sí. Que uno puse bot y que todos puse en mí. Solo uno, Jax, que puse bot. Que sí. No, espérate, cagarla. No, no muráis, no muráis, no muráis. Vale, perfecto. Seguiré aquí. Madre mía. Eh, mira. No, yo voy a seguir aquí. Ah. Casi. Cuño, hola. ¿Qué pasa, Soraka? Se ha quedado nada. Pero que cojones, tío. Por eso, Soraka, eh. Vale, yo sigo aquí puseando, ¿vale? Muy close, muy close. Yo puseo. Vale, ahí dos muertos. Sí, pero ganen, sigue vivo. Ganen, eso que me jode. Es que con la malla de espinas... Me jode a lo bestia, eh. Me voy a tener que comprar... Uf, Ani, eso es muy... Muy greedy. Sí. ¿Qué coño? No, madre mía. No, no, Ani. Sí, sí, quito, sí, sí. No, termino la partida casi. Fuera de coña. Madre mía. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Ya tengo la promesa. Te van a ir a la... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y bromo master. El silencio, es que mira que me jode el puto silencio, tío. Fuck. Es que es Soraka. Joder. Qué asco, tío, qué asco. Que os la van a liar, eh. Os la van a liar. Mmm. Vale, pues no. Ya está, ya está, ya está. Filo infinito. Me voy a pillar Filo infinito más que nada también por... Por el crítico y esas mierdas. Y porque Filo infinito, para reventar, pues reventa al triple, ¿no? Está pensando en algo así tanquecillo, pero digo... Nada, 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 nada. Daño, daño. Quiero daño. Muchas gracias por la donación, Carlos. Y se agradece muchísimo, tío. Y gracias por la sugerición, Fernando, César... Y Leandro, muchas gracias, chicos. Un saludo a Frank. Sí, está bastante roto allí, eh, con lo del Conquistador. Nunca lo había probado con Conquistador y no es coño, eh. Fíjate, nunca lo había probado. Está rotísimo esta mierda, eh. Pero es que la que me jode de... Es que es la maldita Soraka, tío. El silencio. Ah, qué asco, tío. Por favor. Vamos a por Tristana. Depende de lo que haga. Nada, se ha ido. Voy a por el Bloom. Y ahora ya sigo puchando. Ya ha roto todo, topa. Así que ahora iré a bot, no sé. O ya veré. Cuidado, cuidado. Van a comenzar teamfight, eh. Sí, yo tengo ulti. No, pero... ¡Vamos, vamos, chicos! Todos para allá. Venga, aquí tengo a Erne. Vale, voy. Erne, vamos, vamos. Va, va, va. Madre mía. Te la han robado, te la han robado. Qué mala gente. No, no lo sé, no lo sé. No, no. Qué más, vamos a pujar. Creo. Sí, ahora está. Maldito el silencio. Quizá guarra. Tío, odio el silencio, en serio. Qué asco, tío. No te da tiempo a tirar una. Eso creo. Quédate tú solo, que te da tiempo. Voy a ir yo a bot. Es que si no, no lo van a tirar, eh. Sí, sí, sí. Como voy a ir. Ah, ni siquiera te ha puesto la promesa. Boom, 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 boom. Joder, el jima. No me da tiempo. Espera, 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 espera. Coño hazlo, ya está. Me hacía ilusión. Hostia, ahora me pillan. Otras. Estoy yendo. Buah, tengo flash en 20, si no te salgo. Lo ha hecho bien ahí Soraka. Es que es el silencio de Soraka. Es de continuo, de continuo. Maldita Soraka, eh, tío. No puedo con Soraka, tío. No puedo. Cuidado. Cuidado por aquí. No, 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 Ani. Vale, build de entera. ¿Ya? No, hombre, 20 kills. Así que... Bueno, ya he dado cuenta. 36, 32. Esto parece un ARAM. Parece la sufrición Koala. ¿Y estos dónde están? Ya sabéis, chicos, que podemos jugar... Oye, que se están haciendo Nashor. Uh... La gente está pa' allá. Oh, Ani lo ha hecho muy bien, Ani. El silencio otra vez. Es que como jode, eh. Vamos. Y se lo ha hecho... No. Y encima lo gano yo también. Uah, de puta madre, tío. Voy pa' allá, voy pa' allá. Va, yo voy a tenerte pena y nos hacemos ya la partida. De pena. Estoy viendo. Voy pa' allá, voy pa' allá. Tengo ultimo. Bien, bien, bien. El Ángel a lo mejor me podría limpiar. Uah, están a poca vida, eh. Este tu el Garen es el único que tú vas a joder. Vale. Se han caído. Sí, sí. Ha sido a través de la pared. Ha sido muy... Ha sido muy YOLO. ¿Tristana no está por aquí? ¿No? Ah, murió. Ah, muerto. Ya termino. Buah, tengo TP. Si quieres, terminado, ve. Como yo lo he terminado de todas maneras. Espera, espera. Que me hace ilusión. Que sí, que ahora voy, tío. Vale, ya está. Ahora, partidazo, tío. Buenas, chicos. Ha estado bastante bien la partida. Ha estado bastante, bastante bien. Así que ya sabéis. Si os gusta el like, si no os gusta el dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.